Buenas noches, seguimos con más acción positiva, porque Guatemala necesita acción positiva y necesita visión y actitud positiva. Esto porque estamos enfrentando verdaderamente una situación difícil, complicada a nivel mundial y a nivel local, en el cual se ha acentuado la problemática nacional que hemos vivido por muchísimo tiempo, pero como se ha dicho desde el principio de esta pandemia, vino a desnudar las grandes debilidades estructurales que tenemos en nuestro país y en el mundo. Por ejemplo, los sistemas de salud, sumamente precarios en Guatemala y en el mundo. Aún en los países muy desarrollados, pues tuvieron que hacer fuertes cambios, tuvieron más capacidad de reaccionar de inmediato, pero eso no quiere decir que el sistema de salud globalmente no estaba preparado para una pandemia de esta naturaleza, de estas características. Desafortunadamente, en nuestro país no lo hemos logrado hacer. Y por eso, como dijimos en programas anteriores, 1% de vacunación o un poquito menos, la letalidad en Guatemala sigue siendo la más alta de toda la región centroamericana y obviamente la problemática es muy fuerte. La vacunación no está progresando a la velocidad que se quisiera. Ahora, pues, estamos agradeciendo la generosidad de países amigos como Estados Unidos de América, quien vuelve a ser un donativo muy grande de vacunas, unido a los que ya recibimos anteriormente de la India, de Israel, y hemos vivido a base de donaciones, porque el problema en la compra que se hizo, que se gastaron muchos millones de dólares, que cuestan mucho a los guatemaltecos, pero la compra fue desafortunadamente, hasta el momento, por los resultados medibles, ha sido un desastre, porque estamos recibiendo muy poco de lo que ya pagamos. Para tocar este tema hoy, tengo a dos distinguidos invitados. A la señora diputada Sonia Gutiérrez Raguay, quien es diputada electa por el movimiento político WINAC. Ella es jefe de esa bancada, es abogada y notaria, y tiene una maestría en derechos humanos. Le damos la bienvenida a la señora diputada. Bienvenida, licenciada, bienvenida a Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctor Arredondo. Estamos a la orden con ustedes. Muchísimas gracias, señora diputada. También nos acompaña el licenciado Mauricio Berreondo, abogado penalista, con quien en programa anterior tuvimos una discusión y un excelente análisis sobre lo que ha ocasionado, o sea, alrededor de este negocio de las vacunas, porque realmente es un negocio dentro del marco de un contrato que definitivamente es lesivo, y este contrato ha venido creando una gran controversia a nivel de la población. La señora diputada Gutiérrez Raguay incluso ha citado a la ministra de Salud Pública y a otros funcionarios, y le quisiera preguntar, después de que le dimos la bienvenida, señora diputada, ¿cómo mira usted la situación actual relacionada con este negocio de la vacuna y los pasos que han sido necesarios dar para enfrentarlo? Bueno, para empezar, me gustaría manifestar que como diputada, desde nuestra facultad constitucional que tenemos de fiscalizar los fondos públicos, nosotros como bancada UNA apoyamos, hemos estado apoyando las distintas leyes en materia de cómo contrarrestamos la vacuna. El año pasado, con los múltiples préstamos que el Estado de Guatemala tuvo que adquirir para contener la pandemia, estábamos claros que necesitábamos los recursos derivados a quien el Estado de Guatemala no tenía los recursos disponibles. Sumado a ello, este año, nuestro apoyo fue justamente al Decreto 1-2021 para que se otorgaran los recursos que habían quedado como saldos en la no ejecución del año pasado, se destinaran para la adquisición de las vacunas. De esa cuenta es que nosotros hemos apoyado y respaldado las leyes que van con la finalidad de apoyar a la población guatemalteca, pero también asumimos nuestra responsabilidad que tenemos que velar por el erario público. Y de esa cuenta iniciamos con una primera citación, fuimos de las primeras bancadas que citamos a la ministra para conocer cómo estaba diseñado el plan de vacunación, cómo iba a iniciar el proceso de adquisición de las vacunas. Desde un principio empezamos a notar, por parte de la señora ministra, la negativa de brindar información de cómo iba a ser los procesos de adquisición. A lo único que ella se remarcaba era que estamos teniendo comunicación con el mecanismo COA, que estamos haciendo contactos con los fabricantes, pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son los términos para la contratación? No hubo en ningún momento esa voluntad de la ministra de manifestar interés en cuanto a la información, de tal cuenta que se supo el contrato que se suscribió con esta subsidiaria humana básine que pertenece justamente al fondo ruso y de ahí empezamos también a citar. De último citamos al ministro de Relaciones Exteriores para conocer la razón por la cual entonces se hizo ese viaje hacia el Estado ruso en donde se hablaba de que se estaba ya renegociando ese contrato. En fin, hemos hecho un trabajo de fiscalización, no hemos tenido respuestas, no hemos tenido certeza de la información, por lo tanto nos lleva entonces a tomar acciones legales de carácter penal porque sí vemos un nivel de irresponsabilidad no sólo de la ministra quien suscribe el contrato como tal, sino que cuando ya empezamos y en la relación de hechos que hemos presentado en la denuncia hacia la fiscal general, sí creemos que hay otros funcionarios que sí están involucrados y que deben deducirse responsabilidades. Entonces concluyo diciendo que a partir del trabajo de fiscalización que hemos hecho, nosotros hemos tomado la decisión y hemos presentado la denuncia penal porque sí consideramos que hay varios delitos que el ente investigador, que en este caso es el Ministerio Público, debe hacer todas las diligencias para hacer la investigación respectiva y obviamente las solicitudes de antejuicio en los funcionarios que están. Y por último, diciendo que el mismo presidente de la República es responsable de todo esto, no puede ser ajeno, él representa la unidad nacional. El artículo 182 constitucional es claramente establecido donde dice que el presidente actuará siempre con los ministros, en consejo o separadamente con cada uno de ellos. ¿Para qué? Para velar por los intereses de la población guatemalteca, cosa que aquí no se está viendo por parte de ellos. Entonces son investigaciones que ahora lo pongo o lo hemos puesto para la persecución penal que corresponda el ente responsable, que es el Ministerio Público. Muchísimas gracias, señora diputada. Licenciado Berriondo, la señora diputada plantea pues una denuncia penal amplia dirigida hacia la señora Ministra de Salud Pública, pero igual hacia el señor presidente y hacia otros de los ministros, porque actúan en consejo de ministros. ¿Qué piensa usted de ese planteamiento? Bueno, definitivamente la honorable diputada ya lo expresó claramente, definitivamente hay indicios suficientes como para iniciar una persecución penal hacia inicialmente la honorable señora Ministra de Salud Pública. Sin embargo, precisamente tal como lo dice también la honorable diputada tienen que haber otros actores de la administración pública también involucrados o por lo menos si no fueron o no están involucrados que también dejaron de actuar en base a las funciones constitucionales que cada uno de ellos tienen como puede ser el resto de los ministros o el propio presidente de la república. Algo muy importante, honorable diputada que sí, como abogado penalista es lo que siempre preguntan mis clientes a los que asesoro y es ¿cómo ha reaccionado el Ministerio Público hacia esa denuncia penal que ustedes interpusieron, que usted interpuso? ¿qué actuaciones han hecho los del Ministerio Público y en algún caso si ha tenido usted alguna comunicación sobre a qué fiscalía llegó esa denuncia penal? Porque también eso es bien importante ¿quién va a conocer ese caso? Sí, muy importante lo que plantea acá el licenciado y en efecto la población guatemalteca sí está muy atenta derivado a todo lo que está aconteciendo en cuanto no solo en la dilatación de la dilatación de la vacuna sino que en este en este negocio jurídico que lastimosamente se desconoce y nadie da la acción alrededor de esto entonces sí es muy importante conocer el actuar excelente investigador que en este caso es el Ministerio Público y debo manifestar que es muy lamentable que no ha habido ninguna reacción por parte de la señora fiscal la doctora Consuelo no ha emitido ningún tipo de comunicación al respecto y por lo tanto en este momento nosotros todavía no tenemos conocimiento a qué fiscalía ha sido remitida quiero agregar que no solamente nosotros hemos puesto denuncia sé que hay algunas otras entidades que ya presentaron denuncia que se supone que están en investigación pero que tampoco hay mayor avance al respecto digo esto porque no es la primera vez que nosotros como bancada hemos puesto una denuncia el año pasado presentamos una denuncia en contra del ministro de gobernación por las violaciones a los derechos humanos en los actos de represión contra los manifestantes y tampoco hemos tenido respuesta de la misma fiscal general entonces ¿dónde queda aquel planteamiento constitucional que establece de la justicia debe ser pronta y cumplida y es lamentable decir que no tenemos a una fiscalía realmente que haga las diligencias que correspondan el pueblo de Guatemala está exigiendo vacunas ya pero también está exigiendo que este caso no quede impune y es lamentable que este tipo de actitudes pasivas por parte del órgano investigador realmente no genere confianza a un sistema de justicia que hoy más que nunca está realmente cuesta arriba dada la condición en la que estamos entonces quiero manifestar que si el ministerio público no hemos tenido ninguna reacción por parte no de esta sino que de otras denuncias que hemos presentado Muchísimas gracias señora diputada en realidad es preocupante escuchar esto porque pues claro como decía el diputado licenciado Berriondo lo primero que el cliente quiere saber es bueno donde está mi caso está progresando no está progresando en este caso el cliente es el pueblo de Guatemala porque el pueblo de Guatemala obviamente está muy preocupado primero con esta ansiedad de que si hay vacunas o no hay vacunas todos los días estamos viendo grandes colas de vehículos que van a los diferentes centros de vacunación la gente está acudiendo porque tiene la esperanza de que van a recibir la vacuna pero también oímos frecuentemente cuando dicen que llegan y le dicen miren se acabó ya no hay afortunadamente aparentemente en estos días tenemos una cantidad grande de vacunas donada prácticamente y alguna cantidad que vino de la vacuna Sputnik entonces tenemos como dos millones de dosis ahora entra la parte de la efectividad en el proceso de vacunación pero le pregunto al señor licenciado licenciado no existe un plazo un término algo en el cual el ministerio público deba actuar por ley para responder a alguien que presenta una denuncia bueno doctor todo toda denuncia o querella penal que se interpone cuando es recibida por el ministerio público hay una unidad especial en el primer nivel que es la que se encarga de verificar que elementos jurídicos hay en la denuncia para poder determinar hacia donde se traslada la denuncia en este caso pues se debería de entender que es contra en la fiscalía contra la corrupción o en la de por ejemplo delitos administrativos o la fiscalía de contra el lavado de dinero hay un procedimiento y normativas internas del ministerio público que establece que no se puede tener más de 72 horas en la primera unidad que es donde se recepciona las denuncias penales de ahí hay otra unidad de gestión temprana que es la que decide si efectivamente se debe o no trasladar a una fiscalía especializada si hay normativas si hay una responsabilidad porque hay un delito de incumplimiento de deberes abuso de autoridad o simple y sencillamente encubrimiento de aquel fiscal o trabajador del ministerio público que no está cumpliendo con las normas que precisamente le establece su ley orgánica si hay normativas internas hay procedimientos hay protocolos todo queda en el sistema inclusive el sistema informático le establece los días le señala a cada trabajador los días que ese expediente todavía está en su escritorio o sea si hay un control jurisdiccional pero como dice la honorable diputada una cosa es eso y otra es que la señora fiscal general y jefe del ministerio público actúe como debe de actuar en base a sus responsabilidades y atribuciones como jefe del ministerio público muchas gracias licenciado como diputada al congreso de la república abogada y notaria que usted es señora diputada conociendo que existe lo que menciona el licenciado Berriondo de unos términos plazos incluso sistemas que están pidiendo una respuesta ¿cuál va a ser la posición de ustedes si persiste en la falta de acción por parte del ministerio público o simplemente se van a quedar a esperar a que algo suceda? Muy importante lo que plantea doctora Redondo justamente creo que ese es el debate en este momento que una crisis sanitaria económica política que estamos enfrentando como país es ahorita en donde debe hacerse valer la institucionalidad del estado nosotros como bancada como partido le hemos aportado a la institucionalidad porque creemos que es la institucionalidad la que debe permear todo el que hacer de la cosa pública del estado como tal para eso tenemos las instituciones sin embargo hemos llegado a un extremo en donde la misma sociedad guatemalteca le ha perdido la confianza a las instituciones han perdido mucha credibilidad y el sistema de justicia hoy más que nunca está sufriendo este esta situación por lo tanto nosotros sí como bancada cree en la misma línea de apostar a la institucionalidad estamos presentes hemos presentado consideramos que el fiscal general debe tomar las acciones de acuerdo a su competencia si no lo hace la señora fiscal obviamente puede estar incurriendo también ella en acciones ilícitas que sería muy lamentable en todo caso que estemos dando ese mensaje a la población guatemalteca nuestra postura va a ser de exigencia al órgano investigador en este caso la preside ella y vamos a seguir insistiendo vamos a estar muy de cerca para que este proceso realmente lleve a cabo toda la investigación correspondiente quiero manifestarle doctora que nuestra denuncia la presentamos contra el presidente de la república contra el canciller la ministra de salud el embajador de guatemala en rusia pero también el procurador general de la nación cómo es posible que el abogado del estado ni siquiera tuvo conocimiento de este negocio jurídico en donde están apuestas los recursos de las y de los guatemaltecos es que es inconcebible que no estén ellos bajo conocimiento de este de este caso entonces si no hicieron dejaron de hacer y si dejaron de hacer entonces hay responsabilidades que deben de deducirse por el otro lado qué denuncias son las que nosotros estamos planteando pues aquí hay puede haber tráfico de influencias abuso de autoridad incumplimiento de deberes fraude cohecho pasivo transnacional y puede haber hasta asociación ilícita pudo haber dado ahí una red de funcionarios que fueron partícipes de este negocio jurídico para defraudar al fisco y eso no sería nada raro lastimosamente en Guatemala porque ya hemos tenido hasta presidentes que hoy están siendo investigados y están en el Mariscal Zabal es triste y es lamentable decir que en tiempos de pandemia cuando la gente se está muriendo de hambre porque no tiene que comer cuando la población está pidiendo a gritos la vacuna no hay vacuna y funcionarios que están haciendo este tipo de negocios que es condenable de cualquier forma y no puede ser que la fiscal general quede bajo esta acción bajo una acción pasiva incompetente y lo peor de todo que no podía ser hasta cómplice si ella no actúa y creo que ese es el momento en el cual el pueblo Guatemala está existiendo Muchísimas gracias señora diputada en realidad esa intranquilidad que sus palabras están mencionando es lo que estamos ya viendo en la población porque encima de la pandemia que ha golpeado sanitariamente diríamos que Guatemala está golpeada moralmente ya que no ve una respuesta usted mencionó por ejemplo el hecho de que otras instituciones debieron de haber actuado de inmediato no sé si el ministerio público debió de haber hecho ex oficio o la PGN pero también la contraloría de cuentas también otras instituciones que debieron de haber saltado ante la situación que se estaba provocando por ejemplo los medios de prensa han estado señalando recientemente uno de los medios hace el trazado prácticamente de los pasos que siguió el dinero del pago que se hizo ya necesitamos saber a quién porque Human Basin o el Fondo de Desarrollo Ruso pareciera haber como que una confusión creada con intencionalidad pero obviamente aún en ese traslado del dinero hay puntos dudosos licenciado Berrión no puede comentar usted sobre el traslado de ese dinero que se hizo en 48 horas increíble cuando a veces cuesta tanto que se erogen fondos para escuelas que se están cayendo para compre medicamentos pero para pagar 615 millones de gensales el trámite duró 48 horas y aparentemente hubo unos puntos dudosos nos puede comentar usted en el poco tiempo que nos está quedando si definitivamente doctor Arredondo lo discutíamos en el programa anterior en cuanto a la posibilidad que podría encajar toda esta negociación en el delito de lavado de dinero transnacional porque se mencionaba anterior en el último programa que los fondos están obligados desde 1954 a nivel mundial cuando se hace una transferencia bancaria que tiene que ser vía Nueva York y precisamente según tenemos la información el Banco de Guatemala recibió la orden del Ministerio de Finanzas Públicas para transferir los fondos los casi 80 millones de dólares por medio de un banco de Nueva York este banco de Nueva York que era el que estaba definido en el contrato o por lo menos en la traducción jurada lo traslada a JP Morgan y de ahí JP Morgan lo traslada a un banco ruso la única situación aquí es que hay una ilegalidad el contrato según la traducción jurada dice que debe ser de X banco ruso y así firman las dos partes sin embargo dicho banco está señalado por la Unión Europea y por Estados Unidos por lo tanto ni Jopta P. Morgan ni ningún país del mundo ningún banco del mundo puede transferirle dinero a ese banco ruso que está en ese contrato por lo tanto tuvieron el banco de Guatemala supongo que por órdenes de la honorable ministra de salud pública y por instrucciones del ministro de finanzas públicas que determinar otro banco que tuviera cuentas bancarias human vaccine por lo tanto ahí también se transgridió o se fue en contra de lo que establece el contrato así que el ministro de finanzas como también lo dice yo no tuve responsabilidad porque yo solo transferí no también tenía que ver él a dónde iba ese dinero y por lo tanto ya está tipificado en mi opinión muy personal por el momento el delito de dinero transnacional lo cual ya está involucrando a Estados Unidos porque se usó la plataforma legal jurídica de un banco en Nueva York muchísimas gracias licenciado bueno pues obviamente este negocio turbio estamos viendo acá que no se aclara está está teniendo muchas aristas quiero repetir lo que dijimos en el programa anterior acá lo que quisiéramos en acción positiva es que nada de esto estuviera sucediendo que todo se hubiera hecho con absoluta transparencia la compra con quien hubiera sido pero que hubiera sido con transparencia y claridad y que en este momento los guatemaltecos tuviéramos esos 16 millones de dosis que pudieron haberse comprado con ese dinero o que se compraron en alguna forma pero no es lo que sucede aquí no estamos como dije también para ver a quien le cortamos la cabeza estamos para defender al pueblo de Guatemala para defendernos porque no es justo que solo un 1% de los guatemaltecos en este momento estén vacunados y tampoco es justo que nadie sepa donde está el dinero y no es correcto que no quieran enseñar un contrato que como se dice tan corrientemente el que nada debe nada teme se habla de cláusula de confidencialidad de secretividad pero miren ante el interés público eso verdaderamente no es cierto no vale lo que vale es la vida de los guatemaltecos señora diputada nos tenemos que ir desafortunadamente el tiempo se nos va en televisión le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta noche unas palabras finales para nuestra audiencia por favor no pues nada más la oportunidad también de compartir este tema y sobre todo que la información que llegue a la población guatemalteca realmente el interés como usted muy bien lo dice coincido con usted estamos velando el interés de la población guatemalteca que no se ponga en riesgo los recursos que no se ponga en riesgo la vida la salud de los guatemaltecos y por eso estamos actuando y esta es la información que debe saber la población muchas gracias muchísimas gracias señora diputada le agradecemos que nos haya acompañado a usted al licenciado Mauricio Berriondo y a usted que nos está escuchando que nos está viendo reiterarles que en este programa estamos para servirle a los guatemaltecos eso es lo más importante muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más acción positiva muy buenas noches gracias